Hola a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la cálida soleada a Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces colorado. Hoy es 22 de agosto de 2023 y estoy haciendo un rápido video para recordarles muchachos que estaré en Rare Evo. Dejen que compartan el sitio web bien rápido. ¡Guau! Ahí vamos. Rare Evo está teniendo lugar en Gairlord Rockies Resort Denver Colorado 24 al 26 de agosto. Ahí está el viejo Charles, estará Kodama, el jefe de Blockchain FedEx de Microsoft. VeChange decidió venir y unirse, estamos muy emocionados por que venga VeChange. Mickey de World Mobile estará ahí por si están interesados muchachos. Un montón de oradores interesantes, invitados, un montón de buenos sponsors, exhibidores. MetaMás está exhibiendo, date cuenta. Eso es genial, finalmente recibí mi respuesta de mis preguntas de soporte al cliente. Frivolía a un lado, será un evento genial. Cada vez que voy, todo año lo fui, este es el segundo año que lo hacen, ha sido muy divertido. Tendrás la oportunidad de verme, comunicarte, hablar conmigo. Estaré caminando por el área de exhibición, daré un discurso. Obviamente tenemos un montón de gente del equipo Voltaire hablando de gobernanza. Sam Leders estará ahí, hará una masterclass de grupo de trabajo sobre SanchoNet, que es la red de pruebas 1694. El equipo de Aedra hoy está en la oficina preparándose para Rearivo, para hablar de una masterclass Aedra, donde te mostrarán cómo utilizar Aedra Midril y otras tecnologías. Considerando todas las cosas, será una fiesta muy divertida para celebrar todas las geniales e interesantes cosas ocurriendo. No solo en el ecosistema cardano, sino en otros ecosistemas. Mostrarles quiénes somos, qué estamos haciendo. Espero ver a todo el mundo ahí, estaré el viernes y sábado, sábado mitad de día y viernes todo el día, caminando alrededor, besando bebés, intentando no obtener ese revés. Bien, gracias a todos, los veo pronto, saludos.